¡Ya! ¡No, no! ¡Ya te terminé! ¡Está Lalo! ¡No, no, no! Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmisión de en vivo y en directo, live and directing desde el centro de prensa de Copiapá. ¡Sí! Además tiene que llegar a 50, arroba la CNFM, hoy no llega. ¡Hasta Huachuban! Hoy no llega, arroba la CNFM, ¿cómo es? Arroba la... Arroba la CNFM, hasta Huachuban. O sea, ¿para qué? Yo tengo un desafío, porque usted dice que si no llego a 50 me saca el aire, pero mañana va a ser que si llego a lo que usted me dice, sale usted del aire y me quedo yo hasta las 9 con el programa. Y se la aguanta. Está bien. Porque es fácil, ¿eh? Está bien. Miren, yo no soy un perrito cruzando el agua, ¿eh? Está bien. No me tome por... Está bien, mañana lo hacemos. Sí, mañana lo hacemos. Ah, bueno, somos todos guapos, bueno. Mañana lo hacemos, pero vamos a ver si puede hablar hoy. Bueno, hoy tiene que llegar a... Limpialo, a 50. A 50, el hashtag entonces, arroba la CNFM, ¿de qué se trata esto? Lo de Bizarro, lo único que lo sostiene es la gente. Estoy cuestionado. A esa autoridad de la radio no le importa. Directamente, creo que ni saben que está. Sí, me mandaron un tupper con sí. Sí saben. ¿Un tupper le mandaron? Diego Poso me mandó un tupper con sí. Ah, bueno, le aumentaron el sueldo entonces, porque no merece nada, Bizarro. Lo único que hace es cortar la transmisión, meterse, no pide permiso, no habla con nadie. Entonces... Sí, Perón también fue preso y la gente lo sacó. Bueno, no me quiero comparar, no importa, yo no lo quiero, Perón, pero no importa. Sí, dele, hashtag WatchUan. ¿Cuántos van? ¿50, 40? Arroba la CNFM, hashtag WatchUan. Preparado, listo, son 10 segundos, ¿eh? No, son 50 segundos. Tiene que venir una catarata. Entonces, preparado, listo, ya. Dale, Tito. Mové los dedos, hermano, prendé la otra también. Ah, pero, ¿está manipulado? Traete un chimpar de chilenos. ¿Cómo chilenos? Hashtag WatchUan. Hashtag WatchUan. ¿Tiene a ver? Acá tengo acá, eh, Gaby Vaya, arroba la CNFM, hashtag, hashtag WatchUan, dice Bizarro, conducción, guido, panelista. Esto lo estoy leyendo en Twitter. No, no hace falta que lea. Bueno, y yo también tengo, yo también tengo internet. ¿Cuántos van? Pablo, Pablo Marín. Hashtag WatchUan. Loli, Sabrina, Danielita, Walter. Hashtag WatchUan. Fernando Martín, Noe Pisco, si llega. Sí, llegamos, sí, otra vez el pueblo argentino. Lisandro, simplemente Demian, Bruno, Paula, Flor. La gente del conurbano, la gente del conurbano está llegando a la calle Mancilla a gritar Guido WatchUan. Eh, bueno, ok, hoy sale. Hashtag WatchUan. Pero mañana, me gusta, lo hacemos pero con 100 personas. Hagámoslo temprano, así me quedo media horita con el programa, no me lo saques en menos 5. No, 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 lo hacemos menos 10, lo hacemos menos 10, arranque, arranque. Bueno, y como hoy es el día de esto de, yo no sé cómo se llama, hoy me hacen tanto quilombo, antes era el día de la raza, ahora es el día de la gente que mataron, los indios. Bueno, como estamos con este tema que descubrieron América, lo único que conseguimos, lo más cercano, lo más latinoamericano, o que no es latinoamericano en realidad, es el poeta número uno de Ander Carioca, Guido, me refiero a Gilberto Gilún, que está con nosotros. No, Gilberto. Está escribiendo. A ver, le pido, Bizarro, cuando es Gilberto Gilún, no diga, ni que viene usted directamente con Gilberto Gilún, que es el único que nosotros queremos dejar pasar. Lo que pasa es que yo hago la intro mientras él termina de escribir, ahí terminó con su lat, pequeño latinjeño japonés, le terminó de escribir la poesía, ya tiene puestos los auriculares, lo está escuchando Gilberto Gilún, guido, saludos. Muchas gracias, Bizarro, disculpe, también me la agarro con usted y... ¿está? ¿Cómo va, y vos es? Ah, hola, ¿cómo le va? Estoy muy engracado, si ficamos programas, no está todo falado, ¿eh? ¿Por qué sí? Programas de mañana, sí, ah, no, 29 y 9, y a vos, a radio de la gente, hay mucha gente, ah, en la red social. ¿No vi, no vi? Claro, que hashtag, hashtag Gilún, hashtag Gilún, hashtag Gilún, hashtag Gilún. ¿Qué es un hashtag? No, en la red social. ¿Cómo hace hashtag Gilún? Estaba escribiendo, ah, estaba escribiendo una poesía, ah, con mi lapicino japonés, ah, una servileta de papel, una poesía. Con su lapicino japonés. Mi lapicino japonés. ¿Vocé quer conocer? ¿Puedo mostrar? Pero está bien, pero... Mi lapicino, ah, punta, punta colorada. Porque él siempre... Ah, punta vermela, punta vermela. Punta... Mi lapicino ten punta vermela. Ah, vermela colorada, roja, roja. ¿Rroja? Roja. Sí, José. Punta roja, Gilún. Estaba escribiendo una poesía, una poesía que se llama. ¿Cómo se llama? Lamento du lamparão. No, lamento du lamparão. Bueno, a ver, Silberto. Yo comprei un calzoncillo, porque tenía uno, todo roto. Nese slip guardo mi bicho, a reposo es mi escroto. Pero un día antes de banharme, yo descubrí con gran desilusión, llorando triste y quería matarme, mi slip tenía un lamparón. No, lamento du lamparón. No, lamento du lamparón. No, esa manja no sale du slip. No, lave con pan de jabón blanco, con mala, con mariel y con los kits. Habatido una melancolía del lamparón, yo fui en un laberrápio, una señorita, me dijo, cuando se tuvo una polución, yo tiré el bombazo de la lechínia. No, that's la Как Target! No, it's really gonna work too. No, it's really gonna work too long. No anyway, no love to get rid of me shit, man. No! No hanno machete onto all to me. Gracias.